Pues como ya saben, yo nunca me quedo con la duda y me meto hasta la cocina. Y vamos a ver el proceso y parte de cómo se trabaja una colmena. Tuvimos la oportunidad de, miren, pues Adri nos va a explicar. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta? Ahorita en esta olla voy a hacer un humo. Ahorita no tengo el ahumador. Y si no tienen un ahumador, pueden utilizar una olla cualquiera. Esta es la mil usos para nosotros. Entonces, vamos a poner este combustible. También es bueno el olote, que es este, cuando uno, de la milpa, que se hacen los celotitos. Y lo que queda, lo que ya no tiene maíz, es el olote. Ok. ¿Verdad? Pero como se nos mojó, por obvias razones, que está lloviendo mucho, pues vamos a hacer esto. Entonces, este tiene muy buen combustible. Y hace un buen humo, este, muy espeso, que se necesita. ¿Ok? Entonces, así lo dejamos. Se queda prendido. Lo tapamos. ¿Verdad? Y es de tener mucho cuidado. Sí, eso nada más, obviamente hay que estarlo cuidando. El ahumador se tiene que, este, ¿cómo se dice? Follar. Ajá. Y en este caso, pues tenemos que hacer esto. Ok. ¿Verdad? Bueno, lo estamos soplando para que se haga más humo. Nada más hay que tener paciencia. Mucha. Y en lo que se está prendiendo, ¿qué seguiría? Ah, hay que ponernos los trajes. Ok. Hay que ponernos los trajes. Muy importante. Ponernos unos buenos velos. Estos son unos velos. Puede ser de sombrerito o este, que es de careta, nada más. Entonces, como pueden ver, nuestros trajes, pues los usamos constantemente. No, que se vea que hay trabajo. Hay trabajo, de verdad. Aquí venimos a chambear. Sí, venimos a chambear. Aquí está. Entonces, ahorita nos vamos a poner. Ok. Aparte del traje, estaba viendo, también tenemos que usar botas. Así, botas y guantes. Claro, guantes también. Unos guantes también. Definitivo. Ok. No, yo la verdad sí le tengo respetito a las abejas y pues obviamente tenemos que respetar. Vamos a entrar a su entorno debidamente equipados. Bueno, nos vamos a equipar ahorita. Bueno, pues vamos a empezar con la transformación. Primero nos ponemos el traje. Después de todo lo que he comido, a ver si me queda. Miren, conocían al Ogly. Ogly, ven. Ven. Bueno, no quiso venir. Ven, Ogly. Pero miren, alguien que sí es medio celoso. Ya se descompuso. Ya lo desconfigure. A ver, payasito, dame chance, no te vaya. Disculpen mi técnica. Ahora sí que todas las personas que se dedican a esto, pues yo soy un mero aficionado. Estoy aprendiendo. Si va por procesos, a ver si no me estoy brincando alguno. Pero créanme, lo estoy haciendo de corazón para que ustedes vivan la experiencia. Y pues vamos a experimentarle. A ver, esa técnica me la tengo que aprender. Yo estoy viendo porque... Sí, y ahorita te ayudo. La verdad, eso no me la sé. No, no te preocupes. A lo que viva. Ajá. Muy bien. Esta te lo tienes que poner así. Ok. Miren, ahí va la técnica, poco a poco. Ok. Luego, aquí jalaste, ya. Que no quede nada aquí. Tú me dices cuánto lo aguantas. Sí, no, échale. Sí, está bien. Llévole, eh. Miren, sí cerró. Bueno, creo que no, no cerró. Ahí se vieron ya todos mis desayunos. Si vienen al amparo van a comer muchísimo. Se los advierto. Y muy rico. Sí, déjesele bien el nudo. Siento como que me están poniendo faja. Ya sé. Ahora sigue los guantes. A ver, ahora sí. Esta, esta liguita va en tu dedo gordo. Eso. Ah, mira como la chamarra de la moto. A ver si puedes ponértela. Los guantes. Eso va, eso. Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. A ver, deja, agarro mejor aquí. Sí, mejor tú. Ya mejor tú. Ahí está. Ténganme paciencia. Estoy aprendiendo. Miren, son como guantes de quinceañera. Pero mejor nos estamos equipando ahora sí, de arriba a abajo. Lo que tengo que hacer por ustedes, banda. Valórenlo, ¿eh? Valórenlo. Ahora sí, listo. Échenme las abejitas. Ahí va, ya se está haciendo más humo. Sí, tiene que estar bien espeso. Y este humo se hace para que las abejitas estén tranquilas. Ok. Que no se vayan a estresar. ¿Tiene algún efecto como sedante, algo así, para tranquilizarlas? Se tranquilizan, se tranquilizan. Ok. Siempre se aprende algo nuevo. Sí. Sí, no es recomendable el no llevar humo. Hay quienes, este, llevan un cigarro y mientras van fumando van arreglando. Pero como yo no fumo. No fumamos, de hecho, ya somos dos. Así es que hacemos esto. Nunca hay que confiar en las, en la tranquilidad de las abejas. Ellas, ellas trabajan, ellas están en su trabajo, pero no hay que ser tan confiados, de decir, ay, tienen muy buena mansedumbre. De todas maneras, hay que prever. Hay que respetarlas. Están en su entorno. Así es. Están en su casita. Si nosotros llegamos y las incomodamos, obviamente, pues van a reaccionar y van a responder. Como todo animal, su instinto es defenderse. Y en este caso, ellas defienden su colmena, su casa, su familia. Se son amantes de los perros, créanme que aquí iban a ser felices, eh. Miren, ya lo estoy durmiendo. Ya se está hipnotizando. ¿Qué pues, payasito? Ahora sí, que nos metimos hasta la cocina. No me iba a quedar con la duda de todo este proceso, todo este procedimiento. Y vean, debidamente equipado. Y aquí está Adri, que nos va a explicar qué es lo que vamos a hacer ahora, Adri. Mira, aquí vamos a revisar estas dos colmenitas. Ajá. Como ustedes saben, pues ya hicimos el humo. Se lo vamos a dejar aquí. Ok. Para que las abejitas se tranquilicen. Si ustedes se fijan, eso anaranjadito en sus patas, bueno, ahorita ya se metió. Es polen. Ajá. Ya, ah, bueno, ahorita después lo van a ver en el video de cómo ya entraron. Bueno, quiero decirles que las abejitas desde que nacen tienen su trabajo. Ok. Entonces, uno de ellos, uno de tantos, es estar aquí en la piquera. Ajá. Ellas son las encargadas, las guardianas, de saber quién entra, quién sale. Y ya las pecoliadoras son las que van y buscan lo que es el polen, el propóleo, el néctar. Y con una danza, con un baile, ellas les dan las coordenadas a las pecoliadoras, a las otras pecoliadoras, que les dicen en donde hay néctar, en donde hay polen, donde hay propóleo. Y lo traen aquí a su colmena. Ok. Ahorita, con esta cuña, vamos a abrirlas. Estas abejitas tienen mucha mansedumbre, mucha tranquilidad. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado. Vean esto, señores. Vean esta belleza. En mi vida, había estado tan cerca. Vean nada más esto. Y como dice Adri, curiosamente el humo las mantiene tranquilas. Tranquilas, ajá. De todas maneras, tenemos que tener mucho cuidado. Exacto. Como ahorita está nublado, yo quería sacarles un bastidor. Pero como está nublado, no es prudente sacarlas, porque se pueden alborotar, así se les dice. Ok. Ahorita ellas están reconociéndonos, como quien dice. Sí, de hecho estamos bien tranquilitas. Pero puedes, si quieres, vente para acá, amigo, para que puedas ver aquí adentro. Créanme. Escucha el sonido, eh. Les soy honesto, tengo algo de miedo. No, no tienes. Nunca había escuchado tanto zumbido. Zumbido es el... Sí, es correcto. Es lo correcto. De tanta abeja y nunca había estado tan cerca. Pero, pues obviamente estamos con los que conocen. Y definitivamente es algo, es un proceso, perdón, que ustedes tienen que conocer. Así es. Vean nada más la cantidad de abejitas. Obviamente, insisto, esto no se les vaya a ocurrir hacerlo sin el conocimiento, sin gente. En este caso como Adri, que ya tienen toda la experiencia, todo el conocimiento, el equipo, porque, pues definitivamente los resultados podrían ser catastróficos, literal. Y cada colmena es como un ser humano, tiene su propia forma de ser. Estas tienen mucha mansedumbre, mucha tranquilidad, y si te fijas, están, no están alborotadas. Y estoy dejando que agarren más confianza. Voy a poner un bastidor, porque hace falta. Cada colmena debe de tener 10 bastidores. Entonces, como se fijan, está creciendo mucho esta colmena. Ay, cómo me gustaría sacar una. Déjame ver si se puede. Pues ahora sí, a ver, tú dices, tú eres la que sabe. Y es que, si hace falta el número. Así. Ok. No sé si ustedes escuchen el zumbido. Es increíble, de verdad. Nunca, nunca me imaginé hacerlo. Ok. Vaya experiencia. Voy a poner ahí la olla, más o menos. A ver, voy a girar la cámara tantito. Voy a tomar una. Me están zumbando, literal, las tengo aquí en la, pues cómo se puede decir, careta. Vean esto. Miren nada más, qué belleza. Vean, nada más esto. Están metiendo ya néctar. Tienes una idea, una aproximada, digo, obviamente. Ay, son millones. Es impresionante la cantidad. Es que son miles, ya dije. Son miles. O sea, ahí ven esto, qué curioso. Las abejas y una mosca ahí, nomás como visitando el vecindario. Voy a ver para sacarles una de cría para que vean el operculado. Ay, qué belleza. Les va a tocar ver esta belleza de un operculado, que significa que ahí vienen más hermanas abejas. Como ustedes saben, solamente hay una abeja reina por cada colmena. Guau. Miren. Vean esto, señores. Ojalá que podamos ver a la abeja reina. A ver, ahora sí que te lo ubicas. Es maravilloso. Pues hay zánganos. Pero yo quiero ver una abeja, la abeja reina de aquí. Y se tiene que manipular con mucho amor, con mucha tranquilidad. Vean esto. O sea, de verdad. Esto es tan hermoso que nos está ayudando con el viento. ¿Verdad? No se debe de enfriar mucho la cría. Entonces aquí la dejamos. Ya en este mes empiezan a meter mucho néctar. Lo que es junio, julio, agosto. Y hay que poner alzas. Las alzas son, ya se alborotaron, ya se alborotaron. Tranquilas, tranquilas. No pasa nada, hermosa. ¿Y ahora qué sigue con el humo? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, niñas hermosas, ya. Tranquilas. Tranquilas, tranquilas. Miren, quiero que vean esto. Aquí las voy a dejar, eh. Tranquilas, ya las voy a dejar. Ya las voy a dejar. A ver, ya se van a tranquilizar, Brigo, espero. Sí. Porque ahora sí ya se enojaron. Y es que ellas sienten el temor, ellas sienten la vibra. Entonces, miren, aquí ya les voy a dejar el humo para que se vayan tranquilizando. Acuerden que es por instinto. Acuérdense que todo animal es su instinto. Y es cuidar su casa, su familia. Obviamente, nosotros aquí estamos, pues, un poquito molestándolas. Así es. Estamos ingresando a su casa y ellas lo único que están haciendo es defendiendo. Así es. Ustedes, no sé, espero que en casa estén escuchando. El zumbido es muy, muy fuerte. Obviamente, de ahí es donde hacemos la aclaración. No se les vaya a ocurrir si ven una colmena, si ven un panal, moverlas o molestarlas porque, pues, sí, el riesgo es inminente. Nosotros lo estamos haciendo con equipo y, obviamente, con alguien que conoce muy, no, más o menos, no, conoces muy bien. O sea, de verdad, esta experiencia ha sido increíble para mí. O sea, nunca me imaginé estar tan cerca de una colmena. Fíjense, es maravilloso cómo se defienden su colmena a capa y espada de que se sienten ellas ya que las estamos invadiendo. Y créanme que lo están defendiendo a capa y espada, ¿eh? Nada más porque traigo el traje, pero siento cómo me están golpeando, literal. Ya, ya poquito. Así se fijan, ya es menos, ya es menos, ya es menos. Miren, poco a poco. Al menos ya se me quitaron tanto. Sí, ahorita nos vamos a retirar para que ellas solitas se vuelvan a meter a su colmena porque ya se están tranquilizando. Miren, a ver si ustedes alcanzan a ver cómo me están revoloteando aquí. Y créanme, el sonido es fuertísimo. Nada más porque tenemos los micrófonos adentro del traje. Pero de verdad, esto es increíble, ¿eh? Adri, de verdad, muchas gracias por la experiencia. Nunca me imaginé hacer algo así. Y estoy aprendiendo muchísimo. No, pues... No, pues... No, muchas gracias a ustedes y a todos tus seguidores, me incluyo. Gracias, gracias. Nosotros cuidemos las abejas. Ustedes saben que la mayoría de los alimentos que nosotros ingerimos es gracias a su polinización. Entonces, yo los invito a que, por favor, planten muchos árboles frutales. Si no tienes la facilidad porque tienes banqueta, bueno, pues puedes poner, no sé, una azotea verde. Ahorita está muy de boga todo eso de azoteas verdes. Poner macetas con flores como el agapando, las rosas, el girasol, la lavanda. De verdad, ellas, como nosotros, necesitamos alimentarnos. Ok. ¿Verdad? Y son una belleza, son nuestras hermanas también. No, créanme. Y si vienen aquí al Amparo y tienen la oportunidad, llévense miel. Yo cada que vengo me llevo mi frasquito, mi tarrito de miel. Obviamente hoy no va a ser la excepción. Y más que nada porque ya conocí el proceso. O sea, de verdad estoy impresionado. Pero todo gracias a Adri. Adri, pues ahora sí, ¿qué sigue? Ya nada más dejarlas tranquilas. Ya, nos retiramos. Y nosotros ya irnos poco a poco alejando. Muy sigilosamente, muy lentamente. Para que ellas solitas vayan metiéndose a su colmena. Si te fijas, ahí ya se están metiendo. Sí, de hecho ya me estoy alejando un poquito más. Y quiero decirte que su veneno, que es la pictocina, también es muy beneficioso para nuestro cuerpo. Nos ayuda para no tener este riumas. Ok. Nos ayuda mucho eso. La apiterapia, que también está muy... Bueno, en algunos países, sobre todo en Europa, y aquí también en México, se está utilizando mucho la terapia de la apiterapia, perdón. Ok. Este, para el diabetes, para las coyunturas y... No, 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 tiene un sin fin. La abejita, que es el quitasano, algo así, quitosano. No recuerdo bien el nombre, cómo se le llama. Quizás ahí en los comentarios pueden decir cómo se llama el... Ok, si alguien lo sabe, ayúdenos. Cuando muere la abejita, que es su esqueleto, se pudiera decir, o su cuerpecito, también lo puedes consumir siempre y cuando no estés cerca de sembradíos donde ponen algún agroquímico, ¿verdad? Puedes consumir, te las puedes comer. Ok. ¿Verdad? Le quitas el aguijón, porque aún muertas, tú sabes que si no le quitas el aguijón, pues sí te pica la lengua. Es lo mismo, se sigue haciendo efecto. No pasa nada. Ok. Pero no, no es de que digan, ay, abeja igual a muerte. Claro que no. Mejor quédate con abeja igual a vida. Exacto, ya lo escucharon. Así es que no tengas miedo. Bueno. Vémenme. Y yo voy y les rescato su colmena. Ok. Ya dijo, les voy a dejar los datos ahí. De hecho, tiene un canal de TikTok. ¿Cuál es, Adri? Es arroba adriana torres montes 07. Ok. Y ahí explico lo que hacemos aquí. Bueno, ya la escucharon. Banda, nosotros nos vamos a quitar los trajes y para seguir explorando este increíble pueblo de montaña llamado El Amparo, Jalisco. Vamos a darle banda. Vamos a darle banda. Gracias por ver el video.